No estamos exceptos ningún deportista de caer en una lesión. En mi caso la verdad que ha sido una lesión bastante dura de pelar porque he tenido que dar muchas vueltas, los médicos no la detectaban y ha sido muy larga, aparte de tener que pasar por quirófano y el postoperatorio no fue fácil tampoco. Así que bueno, ha sido una etapa la verdad que muy dura pero que me ha traído cosas muy positivas. Ahora toca volver otra vez a la competición. No es fácil volver pero bueno, poco a poco, cada día me estoy sintiendo muchísimo mejor y súper contenta de estar de vuelta. No os perdáis, Conexión Surfit.